especial por muchas razones esa residencia es una como somos un país muy 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 folclórico pero esto de luis peña valdez nada más que pasa semejante cosa y está bueno que no pase porque yo lo decía ya lo voy a repetir ahora si usted se creyó que un individuo un albañil fue a una casa de un contratante a cobrarle su dinero y que pues llamó a la policía y por eso él pasó 12 años en la victoria sin que conocerán causa si usted quiere creer eso cree hacerlo yo no me creo ni nada de eso eso me parece a mí cualquier cosa menos la verdad lo tiene ahí todos los puntos sueltos y todos los cabos sueltos que usted quiere encontrarlo sólo puede encontrar pero además lo decía ayer lo repito hoy me pareció un momento estelar para decir algo así os presentar este caso cuando había gente reclamando por las condiciones en que se encuentran algunos reclusos de los casos marinos estos que tienen el ministerio público con toda su espectacular vida mediática sucede que está el bañil que se pasó dos años presos que fuego fue sacado entre otra gente por manuel por mercedes del comisión nacional de derechos humanos lo dice ayer lo repito hoy de ese señor yo no creo prácticamente nada de lo que sale de su boca para mí me merece cero credibilidad desde hace muchos años no ahora lo sacaron de la cárcel lo presentaron el hombre estaba supuesto en países fin de semana para monteplata a buscar a su familia y desde entonces el hombre no aparece no aparece bajo la ropa dejó toda la ropa dejó todo pero estaban esperando supuestamente para atrás en la comisión nacional de derechos humanos y desapareció ahorita lo encuentran en las cárceles de monteplata 10 años presos tal vez sin haber hecho nadie no sabe la desaparición del da porque yo he tratado con una lógica no encontrado o sea él desaparece porque él no tenía dónde vivir y entonces se lo llevaron para el local de la oficina de los derechos humanos y se desapareció y de ahí salió a de una vuelta y no ha vuelto quiero guayabasos señores se tienen usted son una guaya un guayabasos a veces se quedan así medio entonces si desaparece entonces lo va a volver a coger presos ahora por no hay razón para cogerlo pero fuga de quien tiene 12 años presos sin razón no hay cargo de gmail fue a cobrarle el albañil él le debía 35 mil pesos 35 35 mil pesos y él fue a cobrar entre un testamento que yo creo que otro paso y él va a cobrar de 35 mil pesos el que lo contrató y el que lo contrató llamó la policía la policía lo buscó lo tiró en la victoria y se pasó a 12 años 12 años sin causa sin nada viviendo también pero mira la lógica para donde yo voy entonces el hombre lo sacan de la sacada para aparataje y porque el diario mediático en el cual toda la vocinglería oficial sobre todo adscrita al ministerio público independiente comenzó a valorar este hecho señalando como ese si un preso que había que defender porque sólo esos son los presos que están en la cárcel dominicana con admiración de mérito tiene si estaba mal pero está bien pero ahora si él se desaparece yo estoy ahí de acuerdo o sea que es lo que está huyendo aquí en como verdad eso como que nunca tuvo muy claro la pata corta señores no me cuadra no sólo le cuadra a nadie que tenga si el hombre ahorita aparece ahí para que lo entrevistó solamente una gente que no tiene cabal conocimiento de cómo este país se puede creer eso mira que cualquiera en estos tiempos una gente 12 ven acá pero yo creo que eso 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 había que remontarse tal de trujillo yo creo que ni cuando balaguera algo si pasaban los 12 años ni cuando lo que no han identificado por lo menos serán con igual telepediente al menos que él fuera el prebo y tuviera un negocio ahí le gustaba estar ahí hace días que no veía una encuesta donde y esto lo publica el nuevo diario de su principal información de hoy donde dice que la población opina que la inflación el costo de la vida la criminalidad y la droga son los temas que más preocupan a la gente eso se repite se repite eso siempre ha sido así en los últimos tiempos yo comencé a leer periódicos y no me equivoco como 187 por ahí ahí me contaba con mi aparato de la parte de deportes como los 82 86 12 años 3 desde entonces viene viendo el gobierno es una encuesta desde entonces diferente la inflación el alto costo de la vida la falta de empleo ha cambiado nada ha cambiado entre eso está la corrupción verdad no la corrupción aparece de vez en cuando y lejos por allá de vez en cuando la gente